Hola a todos, en este espacio hablaremos de algunos aspectos importantes que ustedes deben saber sobre el certificado de discapacidad. Este es el cuarto de una serie de videos en los cuales estaremos aclarando algunas dudas sobre este importante tema. Muchas personas se preguntan ¿Cuál es el paso a paso que debe cumplir una persona interesada en solicitar el procedimiento de certificación de discapacidad a partir del 1 de julio de 2020? En respuesta a esta inquietud les contamos que a partir del 1 de julio las personas interesadas en ser certificadas o sus representantes cuando excepcionalmente puedan actuar a través de ellos deberán seguir el procedimiento estipulado en la resolución 113 de 2020 el cual implica Primero Solicitar al médico tratante de la IPS de la red de prestación de servicios de la IPS en la cual se encuentra afiliado la valoración médica para que él establezca el diagnóstico relacionado con la discapacidad Segundo Obtener copia de La historia clínica El diagnóstico El diagnóstico Los soportes de apoyo diagnóstico La determinación de apoyos y ajustes razonables que requiera la persona Tercero Tipo de procedimientos Intramural o domiciliario Cuarto Posteriormente Solicitar ante las secretarías de salud distritales y municipales de su lugar de residencia La orden Para realizar el procedimiento de certificación de discapacidad Allegando la historia clínica que le entregó la IPS Esta orden deberá reclamar las cinco días hábiles después de haber radicado la solicitud Quinto Pedir la cita Con el equipo multidisciplinario de una de las IPS autorizadas por la Secretaría de Salud distritales y municipales Para realizar el procedimiento de certificación Esta cita debe ser programada por la IPS En un lapso no superior A 10 días hábiles Luego de que la persona radique la solicitud Sexto Asistir a la cita con el equipo multidisciplinario de la IPS Para la valoración clínica Aportar la información sobre su condición de salud Y responder a las preguntas que formulen los facultativos Estén atentos En el próximo video resolveremos más preguntas Hasta pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.